El Perico 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 No, no, no. Señor Guillermo, ¡Arranco! ¡Arranco! ¡Una vecina, el amo! ¡Aquí, se conviene aquí! ¡Aquí, se conviene aquí! ¡Enmar Carrano! ¡Señor Guillermo! ¡Señor Guillermo! ¡Aquí, señor! ¡Aven, señores! ¡Vamos a levantar la nariz de todos los que vinieron a echarle el madre! ¡Y los que les vale mal, eh! ¡Manda para abajo! ¡Manda para abajo! ¡Manda para abajo! ¡Manda para abajo! ¡Ellézco! ¡Ellézco! ¡Vamos a limpieza conmigo! ¡Ellézco! ¡Un piscimiti! ¡Ellézco, que vas a hacer más! ¡Aquí está! ¡Ay, güey! ¡Muro Morrero! ¡Saludos para sus papas! ¡Ellézco! 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 ¡Para el mundo! ¿Qué pasó Perito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para ti, abrácelo, torquelo, béscelo, porque el señor estandero le da el padre de la vida. ¡De arriba, Maraca, cabrón! ¿Qué pasó? ¡Claro! ¡No, no! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No, no! ¡Y el saludo para los de arriba, cabrones! ¡Eso, amigo! ¡Esto! ¡Que toda mi gente nos regala una selfie! ¡Muchachos! ¡Úntense al centro del ruedo! ¡Queremos que nos apoyen con la manita arriba! ¡Para que salgan de la pinche página mugrosa de la trompa! ¡El que no levanta la mano se parece a su pinche suegra, cabrones! ¡Y el que no levanta la pinche mano! ¡Tiene cara de pinche marrano, cabrones! ¡Sale! ¡Ven levantando la palita! ¡Sale! ¡Sale! ¡Ahí quedó, señor! ¡Y una hora después! ¡La selfie ha concluido! ¡¿Qué pasó, amigo? ¡Nos piden la negra entender! ¡Sí, cabrita, cabrita! ¡Ahí están culineros! ¡Ocurrí trama sinalosa para toda mi raza! ¡Todo el caso Mortera! ¡Para los más chingones los de arriba! ¡Fue! ¡Fue! ¡No paso a cinerante! ¡Y la pierda la framboTech De Bajapeu ! ¡Earem! ¡Seu más chingones los de arriba! ¡Sí, cabrita! ¡Si vоры trompятся los de arriba! ¡Es un desastre, Exato y League! ¡EstáEREL 10 noviembre! ¡Está destruida! ¡Cuá chaudes trompas! ¡Fue! ¡Eh! ¡Ave ya! ¡Ave ya de hierro borracha! ¡Qué suplica! ¡Espérale! ¡Ave esto! ¡Iba! ¡A la venta es broma! ¡A la venta es broma! ¡A la venta es broma! ¡Ya no le vamos a hacer caso de los borrachos! ¡Pero sano! ¡Que suplica! ¡A la venta es broma! 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 ¡Evan a la venta es broma! ¡ привvid! ¡Incziamos con el intuario borracho la venta es broma! ¡Y todos los del barrio de Chapulineros los de alcanza! ¡Gualos! ¡Vos de tan poquitos! Los del barrio champulineros, los más chicones, los de arriba Levantan las manos, cabrones Y brincano, 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 brincano Y arriba el pinche barrio champulineros A huevo, chingada, madre Que se vea que los chicones somos los de aquí arriba Venga a las copas y reinicen, chicos Y arriba el pinche de juego Quítate el zapato, que te lo quiero ver Levantan tus piedecinos rué de la pared De oído a tu piecito Ríntate la palda que te hagas creer Ríntate la palda que te hagas creer Con estas tu cialidad rué de la pared Con estas tu cialidad rué de la pared Valor Quítate el brazo y el rey que tengas que ver Qué bonitas tus chichitas, que bonitas tus chichitas Quítate la taca, que tengas que ver Qué bonitas tus chichitas, que bonitas papayitas El desastre emocional de mi voz La trompa, la trompa, la trompa sin alejar No, aguante, aguante Todo para la familia, más que de Guadalupe en algo No pasa ahorita, seguimos, seguimos adelante con más música Esta es la destructiva Banda Tromba Con mucho cariño para allá, para la bandita carnavalera que nos acompañó La bandita carnavalera La bandita carnavalera La bandita carnavalera La bandita carnavalera